Música Yo estoy acá en Ancud, en unos puestos de madera que están al pasadito del puente, cuando uno llega a Ancud. Acá hay gente con madera, con lana, con telares, somos como todo creativo, nosotros hacemos nuestras cosas. Así que lo invitamos a la gente a que nos visite, no revendemos nada, esa es la idea. Música A mi me gusta resaltar lo que son nuestras culturas. Yo hago tallado en madera ciruelillo, raulí, alerce, avellano, mañido. Me gusta resaltar lo que son las culturas rapanui, chiloé, mapuche, ona, o segna. Me encanta hacer ese tipo de cosas. Y ojalá que acá tengamos la gente que nos visite. Que eso, ellos al visitarnos, a nosotros nos motiva a hacer cosas y crear más cosas con respecto a nuestras culturas. Música 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 Música